Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Domingo 19 del Tiempo Ordinario, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 41 al 51. En aquel tiempo los judíos murmuraban porque había dicho Jesús, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos. ¿Cómo puede decir ahora he bajado del cielo? Jesús les contestó, dejen ya de murmurar, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprenda de él viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, el único que lo ha visto es aquel que viene de Dios. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Jesús añadió, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace ocho días Jesús decía, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús se presenta como ese pan esperado, como el revelador de toda la verdad de Dios. Así como el alimento que comemos se convierte en vida para nosotros. Lo mismo sucede si comemos a Jesús, nos transformamos en Él, obtenemos la calidad de vida que nos lleva a la plenitud. Jesús es el verdadero alimento que da vida al mundo y satisface toda necesidad del hombre. Él es la respuesta plena a todas las búsquedas humanas. Eso es lo que significa ser el pan de vida. Quien lo busca y lo sigue no pasará hambre. Es hambre de libertad, de justicia, de amor, de amistad, de fraternidad. Los judíos deseaban sus dones, pero lo rechazaron a Él. Y lo que Jesús les presenta no es la aceptación de una doctrina, sino la adhesión a su persona. Esto provocó escándalo. ¿Cómo va a admitir que un hombre como ellos, del que conocen su origen, pueda pretender haber bajado del cielo y dar la vida en plenitud? Ellos no conciben a un Dios cercano y humano, encarnado y caminando con nosotros en nuestro mundo. La fe en Jesús y la participación en el sacramento de la Eucaristía, nos hace participar ya desde ahora en la vida eterna, al hacernos entrar en la comunión de vida y de amor que se da entre el Padre y el Hijo. Seguir a Jesús y que Él sea el pan que alimenta nuestro camino de vida, en la que constituye el ser cristiano. Y el pan que yo les voy a dar, dice Jesús, es mi carne, para que el mundo tenga vida. La encarnación de Dios para los judíos les escandaliza. No creen que Dios pueda ser visto y tocado, y menos comido. Jesús dará su carne para que el mundo viva, con lo que da por supuesto que la humanidad carece de vida. Jesús nos ha dejado la Eucaristía para que celebremos lo que Él nos ofrece, la vida verdadera. La Eucaristía nos exige una vida consecuente. El hombre primero cree y conforma su vida con la fe, y luego sella esta fe con el bautismo y la confirmación, y al final se celebra en la Eucaristía. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti, y a toda tu familia. Bendiciones.